Bienvenidos, somos pocos pero son unos minutos. Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Se acercan a alguien? ¿Todo bien? Qué bueno. Muy bien, muy bien, amigos. Pues como les mencionaba, son los protagonistas de Corazón Apasionado y queremos activar el micrófono para que comience con los periodistas. Gracias. Va, bien, a ver. Qué bueno que se despertaron. Qué bueno que se despertaron temprano, igual que nosotros. Contentos porque por fin hoy se estrena Corazón Apasionado, que es una novela que hicimos en seis meses y medio, casi siete. Terminamos hace un mes y medio las grabaciones. Es una gran historia de amor del señor Alberto Gómez. Yo por mi parte muy contenta porque Alberto fue quien me dio mi primera oportunidad como protagonista, que fue en La Gata Salvaje y estar otra vez en una historia de él. que para mí es muy emocionante. Y además por compartir créditos con Guy, que siempre lo admiré muchísimo, y el poder hacer una novela con él, creo que aprendí mucho, me divertí, lo gocé. La historia es una historia increíble, no la pueden dejar de ver. Para lo que sea, véanla dos, tres capítulos, los va a atrapar. Pues qué más me puedo decir. Sí, contentos. Llevo un rato sin estar en la pantalla. Para mí una historia que me encanta muchísimo. Está muy bonita la historia y para mí una historia diferente, un personaje distinto a los que yo he hecho en el pasado. Bueno, qué bueno que se despertaron temprano, igual que nosotros. Contentos porque por fin hoy se estrena Corazón Apasionado, que es una novela que hicimos en seis meses y medio, casi siete. Terminamos hace un mes y medio las grabaciones. Es una gran historia de amor del señor Alberto Gómez. Yo por mi parte muy contenta porque Alberto fue quien me dio mi primera oportunidad como protagonista, que fue en La Gata Salvaje y estar otra vez en una historia de él. Para mí es muy emocionante. Y además por compartir créditos con Guy, que siempre lo admiré muchísimo, y el poder hacer una novela con él, creo que aprendí mucho, me divertí, lo gocé. La historia es una historia increíble, no la pueden dejar de ver. Para lo que sea, véanla dos, tres capítulos, los va a atrapar. Pues qué más me puedo decir. Sí, contentos. Llevo un rato sin estar en la pantalla. Para mí es una historia que me encanta muchísimo. Está muy bonita la historia y para mí es una historia diferente, un personaje distinto a los que yo he hecho en el pasado. Es la primera vez que trabajo con una señorita, que divina, una mujer divina, y trabajamos súper bien juntos. Los personajes se pelean muchísimo, pero en la vida real nos llevamos muy bien. Y la pasamos súper rico y el resto del elenco está padrísimo. Estamos otra vez con Susana dos Amantes. Está Jessica Mas, está Luis José Santander, está... Daniel Rivera, Lorena Meritano. Ajá, todo un elenco, o sea, Guillermo. Bueno, todo un elenco padrísimo. Entonces, hicimos muy buena, hay muy buena química en la novela. Y la historia, pues, la van a empezar a ver hoy, que está también muy buena. Hemos visto algunos cromos intensos, golpes, cachetadas, pero besos apasionados también. ¿Cómo califican la historia? ¿Intensa? Pues, corazón apasionado, es una historia apasionada, o sea, y de forma emociones muy fuertes. Como les decía, mi personaje es un personaje, un tipo muy rudo, es un tipo de campo, que se enfrenta a la vida sin problemas, sin pelos en la lengua, dice lo que quiere, y la primera vez que trabajo con una señorita, y que divina, una mujer divina, y trabajamos súper bien juntos. Los personajes se pelean muchísimo, pero en la vida real nos llevamos muy bien, y la pasamos súper rico, y el resto del elenco está padrísimo. Estamos otra vez con Susana dos Amantes, está Jessica Mas, está Luis José Santander, está Daniel Rivero, Lorena Meritano, todo un elenco, o sea, Guillermo, bueno, todo un elenco padrísimo, entonces, hicimos muy buena, hay muy buena química en la novela, y la historia, pues, la van a empezar a ver hoy, que está también muy buena. Hemos visto algunos promos intensos, golpes, cachetadas, pero besos apasionados también. ¿Cómo califican la historia? ¿Intensa? Pues, corazón apasionado, es una historia apasionada, o sea, y de forma emociones muy fuertes. Como les decía, mi personaje es un personaje, un tipo muy rudo, es un tipo de campo, que se enfrenta a la vida sin problemas, sin pelos en la lengua, dice lo que quiere, y lo que dice Campos Miranda, y hay emociones muy fuertes desde el comienzo, que se llevan mal los personajes, y luego el amor que también es apasionado. Sí, yo creo que es una novela muy intensa, los personajes son dos personalidades muy fuertes, luchando para no enamorarse, ella también es una mujer de campo, la diferencia es que ella es rica y ella es pobre. Él es el capataz de la hacienda, y para ella viene a representar todo lo que no quiere, entonces, y además por la crianza que tuvo, y el primer novio al que le mataron, que además también trabajaba en el rancho, entonces tiene como muchos temores de volverse a enamorar de un hombre que no sea de su posición social, de un hombre que además es como él dice, dice lo que piensa, hace lo que siente, y esta es como, hay una lucha de poderes ahí muy interesante, y si es desgarradora la pasión, les va a gustar, yo espero que sí. Patricia Campos Miranda, y hay emociones muy fuertes desde el comienzo, que se llevan mal los personajes, y luego el amor que también es apasionado. Sí, yo creo que es una novela muy intensa, los personajes son dos personalidades muy fuertes, luchando para no enamorarse, ella también es una mujer de campo, la diferencia es que ella es rica y ella es pobre. Él es el capataz de la hacienda, y para ella viene a representar todo lo que no quiere, entonces, y además por la crianza que tuvo, y el primer novio al que le mataron, que además también trabajaba en el rancho, entonces tiene como muchos temores de volverse a enamorar de un hombre que no sea de su posición social, de un hombre que además es como él dice, dice lo que piensa, hace lo que siente, y esta es como, hay una lucha de poderes ahí muy interesante, y si es desgarradora la pasión, les va a gustar, yo espero que sí. El primer protagónico que fue Gata Salvaje, la pusieron a la una de la tarde en un emisión, y luego la pasaron al horario estelar, en México también estuvo a las doce del día, y le ganaba en Cher a las de la noche, entonces yo creo que claro, todos queremos que nuestra novela sea en horario estelar, por supuesto, pero creo que eso no es tan importante, creo que lo más importante es que el público nos siga a la hora que la pongan, si es a la una de la tarde, a las doce del día, a las nueve de la noche, no importa, porque hay historias que tienen 19, 20 puntos de rating a las nueve de la noche, y hay historias a las cinco de la tarde que tienen 24, entonces eso. Yo tuve una experiencia también igual, cuando yo llegué a México, mi primera novela fue La Mentira, y la pusieron a las cinco de la tarde, y fue la novela de un rating impresionante, entonces, como dice Marlene, la historia es lo que incluye, obviamente, hoy también vivimos en un tiempo donde la gente, pues si no está en la casa a las dos de la tarde, lo ponen activo, y se la ve en la noche cuando llegue, entonces, ojalá la historia guste, si gusta la historia, pues la gente se la va a ver, y qué rico sería que nos... que nos pase lo que pasó en la gata salvaje, sería maravilloso, ¿no? La forma de ver, yo creo que no ha cambiado mucho, yo creo que obviamente, pues empresas, al tratar de economizar, tratan de hacer las cosas con más velocidad, y de hecho trabajamos aquí, en esta novela, seis días a la semana, o sea, es un tracking, es duro el trabajo, y es fuerte, pero yo siempre he trabajado así, desde que yo empecé, por lo menos en Colombia, a hacer novelas, se trabajó horarios difíciles, y largos, pero para mi punto de vista, no ha cambiado mucho. Sí, yo coincido, en los tiempos yo creo que son iguales, lo único que yo sí veo un poquito de diferencia, es de país a país, que se trabaja distinto, algunos usan apuntador, otros no, en algunos, pues hay una infraestructura mucho más grande, por ejemplo, hay novelas donde, que a mí me tocó, donde no teníamos ni siquiera cáncer para cambiarnos, pero yo creo que los tiempos son iguales. El hecho de... ...una satisfacción, que se esté produciendo, por varias razones, en primer lugar, porque obviamente le está dando más chamba, hay más trabajo para más actores, porque hay muchos actores que, muchos más actores de los que hay papeles, pero también, lo que a mí me gusta mucho, es que estén produciendo aquí en los Estados Unidos, porque les da la oportunidad, o espero que aprovechen la oportunidad, las programadoras, de contar historias de hispanos aquí en los Estados Unidos, o sea, el latino aquí está acostumbrado mucho a ver novela, que viene de México, que viene de Colombia, que cuenta la realidad del hispano en su país, pero aquí ya vemos muchísimos hispanos, que tenemos, que de primera, segunda, tercera generación, que tenemos una vida muy distinta, a la que vivíamos en nuestros países, entonces, esa oportunidad que tienen las cadenas ahora, de producir aquí, contar historias netamente de hispanos acá, creo que es un beneficio para todos. que empiecen a fijarse un poco más, no solo que crezcan las cadenas, como me dice en Telemundo, y las hispanas, pero que las programadoras americanas, nos estén tomando en cuenta, y poniendo más hispanos en sus programas bengos. ¿Dónde fueron las vacaciones? Yo aquí en Los Ángeles, ya llevo una semana acá, aproveché que iba a venir a hacer esto, y toqué mis vacaciones aquí. Buenas vacaciones. No, es que a ver, nos despertamos a las cuatro de la mañana, las locaciones, fueron alrededor de Miami, en algunos ranchos, haciendas por ahí, no fue muy lejos, ¿no? Sí, todo acá en los Estados Unidos, te digo, en Miami. Esta en particular, es una historia que tiene muchísima pasión, que tiene, todo lo que tiene que tener un melodrama, pero es una novela muy pasional, creo que eso es un poco diferente a las historias que podemos ver ahorita, las locaciones son increíbles, la historia yo creo que es el eje central, está muy bien hecha, está muy bien realizada, el reparto es extraordinario, y sobre todo que dejamos el alma y el corazón en cada escena, y hablo por todos, porque así lo viví, así lo sentí todos los días. Entonces, yo creo que es... Y sí, o sea, como dice Marlene, las historias de amor, pues son todas, el género es el melodrama, pero yo creo que lo que funciona es una química, es de repente un elenco que se junta, que se lleva bien, con una buena historia, una buena producción, y de repente pasa algo mágico, y eso es lo que uno siempre espera, porque yo sigo siendo el mismo y la gente con los que trabajo, pues de repente son nuevos o los mismos, pero hay sí, es algo que pasa, como en un deporte, de repente pasa perfecto y sale el gol, las novelas son así, de repente te juntas con un grupo que dices, oye, aquí estamos a todo dar, la estamos pasando súper bien, la historia está bien, la producción, y empieza un ritmo que engancha a la gente, y eso es... La energía increíble, que era lo que tenía esta novela, que todos estábamos como en el mismo, que no pasa siempre, esta novela yo la siento siempre, eso les digo que es súper interesante, véanla, yo sé que los va a atrapar, porque la química que nosotros sentíamos, la química de los personajes, es increíble, la química con otros personajes, y creo que eso no se da mucho en las novelas. Si la relación fue buena, ¿les gustaría volver a trabajar en un futuro, en otra telenovela, lo harán, o en otro proyecto, tienen contemplado trabajar juntos otra vez, ¿les gustaría? No, de gustarme a mí me encantaría, obviamente, ahora pues es difícil que nos vuelvan a contar, ¿no? Porque como que no repiten tanto, pero sí, para mí sería buenísimo. Sí, lamentablemente, novelas no repiten, y es una cosa que de repente, no sé si se ve algún día, porque han habido ocasiones en que uno hace una novela y todo el mundo dice, quiero saber qué pasa después, o una segunda etapa, y no, no lo hacen, y difícil, yo nunca he repetido protagonista, no porque no quisiera, sino porque no, así normalmente no lo hacen, pero yo no veo por qué no, porque si hay una pareja que le gusta al público. No, es que yo siempre repito, entonces a lo mejor si me toca contigo otra vez. Por eso digo. Sí, a mí siempre me toca repetir, mi gente. Sí, con Sebastián Julio, con Santa Marina, con Mario, con todo ser repetido. Ojalá que sí, nos toquen otra vez. Hacer otro tipo de cosas, pero hay una edad para todo, habrá un momento en que ya no llevemos los roles protagónicos, y también creo que hay personajes muy interesantes. Por eso, por ahora, sí queremos el protagónico. Sí, no, o sea, cuando yo empecé mi carrera, yo no tenía contemplado hacer novela. Para mí, aunque yo crecí viendo novela, no era lo que yo quería necesariamente para mi carrera, pero le doy gracias a Dios que las cosas se dieron como se dieron porque la novela es un género, además de divertidísimo de grabar como artista, es muy generoso para nosotros como artistas. El público es muy agradecido de la novela. Entonces, yo pretendo seguir haciendo novela, pero al mismo tiempo me gustaría, yo hice cine hace mucho tiempo, me gustaría regresar al cine y yo creo que la evolución de la televisión ahora que se están dando las series y eso, pues obviamente también y lo que llaman el crossover porque obviamente pues están contratando más latinos aquí en los Estados Unidos y yo también pues hablo perfectamente. Pon like en nuestra página de YouTube. Visiten galatvue.com